Silvio Iván Narváez del Movimiento María Elena Cuadra confirmó a Noticias 12 que unos 3.500 trabajadores quedaron en el desempleo tras el cierre de una empresa hondureña en el país. La situación porque el desempleo sigue más galopante en el país. Supuestamente la empresa alega que no hay producción, no hay materia prima y otros factores que los han llevado y endeudamientos con terceros que los han llevado a cerrar. Nosotros como movimiento lo que estamos haciendo es apoyando principalmente a las mujeres embarazadas a que puedan sacar sus cálculos, cuánto le tienen que liquidar la empresa, ya sea por su liquidación final laboral, por su pre y postnatal. Esta es la segunda zona franca en menos de un mes que anuncia el cierre de sus operaciones. Con esto, más de 5.000 nicaragüenses sumarían la tasa de desempleo en Nicaragua. En marzo pasado se cerró fue La Cartonera, una empresa que está citada ahí mismo, donde está citada New Holland, entre Masaya y Iquitapa. Se llama La Cartonera porque produce todo, son productos de cartón. Entonces ellos alegan que es la materia prima también, hay una cantidad fuerte de trabajadores que se pide de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.